En un mes alcalazán, un comporte de gran señor, llegó muy engalantado, con pataleado, con gran humor. Que se da en la carnaval, orgullo de esta región, a que hoy creció la fiesta y ha entregado su corazón. Grite de alegría, señor, día de contento, patrón, juega esta fiesta, nadie es igual en el reto ador. Con una guitarra, patrón, y si tiene a mano con Dios, hace una pareja y un beso, la ciudad de Dios.